¿Qué tal amigos? Yo sigo aquí en Angangueo, Michoacán, específicamente en la plaza principal. Hablar de Angangueo, señores, es hablar de la mariposa monarca, por supuesto. Aquí está el santuario más importante. Pero hoy les quiero hablar de lo siguiente, y es por eso que nos hemos venido. Hoy es 3 de mayo y se celebra la Santa Cruz. Todo inicia con la celebración de la misa precisamente en este templo y posteriormente una procesión bastante interesante, y es a donde los quiero llevar ahora. Vayan a ver lo que les he preparado y nos volvemos a encontrar ratito. ¡Va! El mágico municipio de Angangueo, Michoacán, celebra el 3 de mayo una de las fiestas más importantes para este pueblo. Evento en el que ensalzan a la imagen de la cruz. Una misa es el preámbulo de una procesión muy pintoresca, al puro estilo del pueblo tradicional michoacano. En una oscuridad casi total, se destacan las luminarias que van coronando las imágenes que presiden la nocturna caminata, la cruz, el señor del entierro, así como la virgen de los dolores. Pero además, por todo el camino, las luces de los candiles hechos con papel de china le dan ese toque impresionante que hacen de esta una noche verdaderamente mágica. Y los fuegos artificiales, con su estruendoso sonido, le dan ese toque eufórico. Ven y se parte de las fiestas de Angangueo, Michoacán. Amigos, esto es parte de las costumbres y tradiciones de aquí de Angangueo, Michoacán. Espero que les haya gustado. Yo los veo más a ratito. ¡Vámonos!